Quien la ve tan linda Bailamos esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo en la bodella Quien la ve tan presumida Ya noche baile con ella Quien la ve tan linda Quien la ve tan bella Quien la ve tan linda Quien la ve tan bella Quien la ve tan linda Quien la ve tan bella Quien la ve tan linda Quien la ve tan bella Quien la ve tan presumida Ya noche baile con ella Bailamos esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo en la bodella Quien la ve tan presumida Quien la ve tan presumida Quien la ve tan bella Quien la ve tan linda Quien la ve tan bella Quien la ve tan linda Quien la ve tan bella 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 Quien la ve tan presumida Si anoche bailé con ella Bailan vueltas tamboreras En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo en la bobella ¿Quién la ves tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ves tan linda? ¿Quién la ves tan bella? ¿Quién la ves tan linda? ¿Quién la ves tan bella? ¿Quién la ves tan bella? ¿Quién la ves tan presumida?